Gracias por su preferencia cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos en todo el país. Nosotros continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias y continuamos con esta primera edición, por supuesto, también estableciendo contacto a través de la tecnología Zoom con nuestro próximo entrevistado. Hablamos del director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte ATT. ¿Cómo está? Buenos días, don Néstor. Gracias por este contacto que tenemos con usted. Buenos días, Oscar. Un placer informar a la sociedad sobre la planificación estratégica que tenemos como ATT y que hemos podido difundir a través de la rendición de cuentas, a través de una Cuyicu con las organizaciones sociales. Bueno, una importante actividad que han tenido ustedes y que, por supuesto, es también de buena manera poder conversar y ampliar estos temas de la gestión 2022 que ustedes han desarrollado como ATT Bolivia. Así es, justamente. Quiero entrar ya en materia, quiero explicarle a la sociedad que el ATT regula los servicios de telecomunicación, regula los servicios de tecnologías de información, regula el servicio postal y transporte en todas sus modalidades aéreo, ferroviario, acuático y rodoviario. Por eso, la ATT se convierte en un ente que regula prácticamente muchos sectores estratégicos del país y es el deber de nosotros ir perfeccionando la regulación para mejorar la calidad de vida del boliviano. En telecomunicaciones, nosotros hemos introducido varias medidas importantes en el anterior año. Precautelar el tema de la economía del boliviano a través de tres medidas. Tarifas solidarias, fraccionamiento de las megas y el decreto 4669 que restringe a los operadores a aplicar tarifas las cuales el usuario no ha dado su adquisencia. Estas medidas van a mejorar el uso, van a disponibilizar que el usuario utilice sus megas en su celular de una manera más justa, más equitativa y más asequible. Estas medidas de antebaño, este año por supuesto tenemos que fiscalizarlas y ver que se cumpla a cabalidad. Otros elementos, no sé si ustedes sabían, pero además de los recursos naturales que Bolivia cuenta como los minerales, los hidrocarburos, el espectro radioeléctrico es un recurso natural y este recurso natural le da a la sociedad, al Estado que administra este recurso entre 700 a 1.000 millones de bolivianos por año. Así también se utiliza para diferentes tipos de servicios de telecomunicaciones. El espectro se usa para frecuencias, se usa para los radioenlaces móviles, se utiliza para lo que es televisión, se utiliza el espectro eléctrico, también va a servir para también el tema de la tecnología 5G. Claro. Entonces, tenemos que ejercer un control y una administración eficaz que le permita al Estado permitir buenos servicios, pero recaudar también en relación al mayor uso del espectro. Por eso hay aspectos. ¿Sí, Díaz? Sí, director. Es muy importante que podamos destacar aquello, ¿no? Hablábamos antes de la regulación de los sistemas de telecomunicaciones en el país. Era muy difícil antes poder conversar con la institución del ATT para poder tener un medio de comunicación, por ejemplo, rural, tener un medio de comunicación educativo, cultural, en diferentes zonas de nuestro país. Hoy en día estos servicios han facilitado no solamente a propietarios, sino también a que las empresas privadas como canales de televisión estén regulados dentro de ese espectro que usted menciona. Así es, nosotros hemos ido regulando y perfeccionando este tema de la radiodifusión televisiva y sonora. Algo importante, nosotros vamos, tenemos planificado este año, incorporar un grupo operativo que luche contra el uso de frecuencias ilegales, porque obviamente afecta a los operadores legales y obviamente están utilizando un recurso natural que no es suyo. Asimismo, afecta a la banda aeronáutica en muchos casos y vamos a trabajar de manera estricta y vamos a sancionar este tipo de hechos. Así también vamos a promover, no solo es sancionar. La ATT este año tiene planificado incorporar un proceso de certificación y capacitación de radiodifusores comunitarios. Nosotros no solo vamos a otorgar las frecuencias para el sector comunitario a través de concurso de proyectos, sino también lo que hemos visto es la necesidad de nuestra sociedad. Hay personas, hay organizaciones sociales que quieren emprender en radiodifusión comunitaria, pero no tienen a veces las habilidades y capacidades y nosotros vamos a lanzar un proyecto para capacitar y certificar a los que se van a adjudicar estos concursos de proyectos y a los que actualmente están dando radiodifusión comunitaria para promover y democratizar el uso de las telecomunicaciones. Claro, y para que la gente entienda un poquito ese trabajo que ustedes han ido realizando, no solamente esta gestión, sino de años que se viene desde el 2006 que se han fortalecido las instituciones del Estado, director, ¿no? Antes usted ponía una frecuencia, por decirle, de radio y se escuchaban a veces dos, tres radios a la vez, porque eran radios clandestinas. Y muchos de los medios en Bolivia, hablamos antes del 2006, no estaban normados. Hoy es mucho más fácil sacar una licencia, pero también tener esa protección, como usted decía, beneficiar a la gente que lo hace de manera legal para poder tener un medio de comunicación y que eso está también permitiendo avanzar en las telecomunicaciones en el país. Así es, justamente. Y esa administración que ha ido mejorando este año también va a tener un punto muy importante para el sector de telecomunicación. Estamos ya en la última fase para lanzar una licitación pública para el control y monitoreo del espectro radioeléctrico para adquirir equipo de última tecnología, drones, antenas portátiles y diferente equipamiento que va a permitir al ATT ejercer un control aún más riguroso y poder permitir también generar una ingeniería, manejo de este recurso natural para otorgarlo de manera más eficiente. No nos olvidemos que mientras una frecuencia sea otorgada legalmente, le está aportando al país una economía, legalizando un emprendimiento y está aportando con tasas de regulación de derechos, que ya he dicho la cifra, es bastante importante para el país, porque en base a la redistribución de la economía, esos fondos van a parar también a los bonos, van a parar a actividades del Estado que van en beneficio siempre a la sociedad. Director, también la ATT forma parte de convenios interinstitucionales como los que se ha tenido en los últimos días, la lucha contra el contrabando en el transporte público terrestre, es una tarea muy importante dentro de la ATT Bolivia. Así es, justamente nosotros vamos a promover, hay dos aspectos fundamentales para este año y que hemos incorporado desde el anterior año, es que no solo se debe trabajar en sancionar al sector de transporte, la ATT si bien control y fiscaliza también tiene que ejercer un control preventivo a través de la educación y la sensibilización al transporte. En este caso que tocas tú, evidentemente son situaciones que realmente merecen, merecen de una sanción, merecen de que algún transportista que esté contrabandeando, que esté afectando la calidad del servicio del transporte o desnaturalizándolo, innegablemente tiene que pasar por un proceso sancionador y ya nosotros yo anuncio que vamos a hacer los operativos correspondientes con el viceministerio de lucha contra el contrabando, porque no vamos a permitir que por algunos malos transportistas el sector se vea desnaturalizado y obviamente el usuario se vea afectado. Pero también existen otras condiciones que tenemos que regular. Tenemos nosotros este año la tarea, la labor que nos hemos marcado es de que los terminales y los buses tengan un ranking. Primero las terminales tengan una categorización para ir mejorando sus estándares de calidad permanentemente en el concepto de mejora continua y también vamos a lanzar un ranking de los operadores que mejor prestan el servicio para que el usuario, una vez disponibilizada esta información, pueda escoger el mejor servicio, la mejor ruta, los precios que están ofertando y así el usuario también se encuentre con una experiencia real a momento de escoger el servicio de transporte que prefiere. Entonces combinamos sancionar hechos o actos que van a afectar el servicio, pero también estamos promoviendo planes de mejora, estamos promoviendo capacitación. A veces no solo es sancionar al sector de transporte, hay que ayudarnos, son aliados estratégicos para que el usuario se sienta bastante mejor y también ese sector evolucione positivamente para que su economía del sector de transporte y también la calidad vayan de la mano. Claro. Y no solamente el tema terrestre, director, es muy importante, más allá de la institución de Odeco, ustedes en defensa del usuario, también en el transporte aéreo, ha sido, y tener la presencia de la institución como ATT, ha permitido también que las aerolíneas puedan regular los vuelos y evitemos ya lo que hace muchos años se venía con el problema de los retrasos de los vuelos, está presente, se tiene personal en las diferentes terminales aéreas de nuestro país. Así es, justamente queremos ya fortalecer esta experiencia. El sector aéreo, el sector terrestre, en realidad todos los sectores que estamos regulando, un objetivo de este año también que lo hemos planteado y ya lo estamos trabajando, es el tema de actualizar la normativa, volverla menos burocrática y que el usuario que reclame pueda acceder a través de su celular a los reclamos. Nosotros ya tenemos un proyecto de decreto que nos va a permitir poder implementar notificaciones digitales a través de celulares y eso nos va a permitir poder interactuar los reclamos con sus usuarios únicamente a través de celular. Así también en el sector aéreo, entendemos hay un problema que nosotros regulamos y nosotros sancionamos. Trimestralmente el ATT controla los factores de puntualidad y cancelación y nosotros a todos los operadores aéreos. Pasado el trimestre verificamos que incumplen en la meta objetivo y nosotros sancionamos económicamente y lo estamos haciendo. Obviamente nosotros lo hacemos de manera transversal, pero también no solo sancionar, como decía, también hay que ir ajustando. Nosotros tenemos que fortalecer este año el personal del ATT en terrenadas aéreas y vamos a velar, ojo, vamos a velar que los operadores aéreos frente a una demora, frente a una cancelación, cumplan primero, sobre todo informarle al usuario los motivos. Primero, sobre todo no dejar desamparado al usuario sin que sepa qué está pasando. Y segundo, si corresponde, que se compense conforme normativa vigente. Antes no se tenía ajustado este control estricto y lo estamos incorporando. Vamos a exigir a los operadores aéreos a que cuenten con herramientas digitales también para poder atender al usuario y mejorar la experiencia. Juntos tenemos que trabajar y el ente regulador tiene que velar porque los operadores presten el mejor servicio, no solo en el servicio aéreo, sino también en la calidad de atención al usuario. Para cerrar esta entrevista, yo recordaba hace muchos años atrás, director, cuando nosotros teníamos el tema de recién los celulares, salías de la ciudad y ya perdías el contacto, o sea, el sistema para poder llamar mucho menos el Internet. Mañana es el Día Internacional del Internet y de parte del Gobierno Nacional también defendiendo a la población ante a veces esos cobros ilegales que se daba en cuanto a los megas, cuando usted cargaba 10 bolivianos en su tarjeta al celular y se le comía todo porque no te avisaban. Eso también es parte de ese trabajo que realiza la ATT y que sin duda ha permitido llegar al más de 86% de la población a nivel nacional con las telecomunicaciones. Así es, hay elementos que justamente van más allá del ente regulador, aspectos fundamentales para el país que han permitido que en la época de la pandemia nosotros contemos con una infraestructura desplegada en todo el país que pueda cubrir las situaciones de acceso a Internet móvil prioritariamente han sido las políticas de nuestro gobierno. La nacionalización de Entel ha sido un aspecto fundamental para construir un ecosistema de operadores, una calidad de prestación de servicio y una reinversión del Estado que permita la universalización del sector. No nos olvidemos eso nunca que es gracias a esas políticas que hoy por hoy hemos podido sopesar la situación tan crítica que todos los países del mundo han vivido con relación al acceso a Internet. Esas políticas como el PRONTI son fundamentales para que el país haya podido acceder a esto. Estamos en otra época, tenemos que profundizar en el acceso a Internet fijo, tenemos que promover la conectividad y la transformación digital en este tiempo y esto depende de todos los actores, entre reguladores, ministerios, viceministerios involucrados en el tema y los operadores de telecomunicaciones. Pero fundamentalmente podemos decir que Bolivia cuenta con un acceso a Internet transversal y universal. Director, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuáles son los proyectos que están en puerta para esta gestión? Claro que sí, ya estamos, lo he comentado, estamos ya con el proyecto Spectrum, un proyecto de más de 200 millones para fortalecer el control, la administración de este recurso natural, tenemos la actualización normativa para beneficio del usuario, el control de los términos y condiciones, la implementación de tecnologías para mejorar la experiencia de usuarios en cuanto al tema de la calidad y el control a los operadores y también nosotros estamos promoviendo a nivel social el tema de transformación digital y el tema de capacitación y certificación de radiodifusión comunitaria. Queremos que realmente la ATT se acerque mucho más a esta también generación que está viviendo la transformación tecnológica y obviamente profundizar en dar habilidades y capacidades genéricas que les permitan poder acceder, no solo acceder para poder ver YouTube, Facebook, redes, sino también para promover tal vez economía, educación. Entonces, queremos, tocamos transversalmente varias áreas pero los objetivos de este año son mejorar la experiencia del usuario a través de estas medidas. Muy bien. Muchísimas gracias director por este contacto que ha tenido con Avia Yala Televisión. Un placer pues y un gran saludo a todos los televidentes. Estuvimos en contacto con el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, el director Néstor Ríos. Continuamos con más en esta primera edición, nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Gracias. Gracias.